Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Núñez y en nombre de los conveners del Banco Interamericano de Desarrollo, quisiéramos darles la bienvenida a esta sesión del Foco en las Américas, Fuente de Innovación, Premio BIDFEMSA. Desarrollaremos principalmente la sesión en español, entonces para todos aquellos que necesiten interpretación simultánea, por favor hagan clic en el icono del mundo que está en la parte baja de su pantalla. Agradecemos entonces a los participantes y a toda la audiencia que nos acompaña tanto aquí como virtualmente. Mi nombre es Ana María Núñez, es un placer en nombre de los conveners y el Banco Interamericano de Desarrollo, que les invitamos a la sesión, Sources de Innovación, IDB FEMSA Awards. La sesión será principalmente conduciendo en español. Si necesitan interpretación simultánea, por favor clic en el icono que está en la parte baja de su pantalla. Gracias a los participantes y a todo el público que está aquí con nosotros hoy y virtualmente. Voy a pasar de nuevo a español. En estas dos horas, que les prometemos van a ser muy apasionantes y divertidas, vamos a conocer de la mano a las historias y a los protagonistas de estas historias que hemos destacado en esta edición del premio BIDFEMSA 2023. El premio es organizado por el BIDFEMSA y por la Fundación FEMSA. Tiene más de, bueno, ahora 13 años de trayectoria. Hemos estado trabajando desde 2009 juntos y busca reconocer y promover la innovación en el sector de agua, saneamiento y residuos en América Latina y el Caribe. Este año el premio estuvo exclusivamente focalizado en saneamiento. Dicho esto, antes de pasar a estas historias y a los protagonistas, vamos a conversar primero con Marcelo Bassani y Natalia Lagullas del Grupo BID, que nos contarán un poco sobre fuente de innovación. Los invitamos a pasar al escenario. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, tanto a quienes están en la sala como a quienes nos acompañan en forma virtual. Vamos a darles un poco de contexto sobre fuente de innovación. Bueno, fuente de innovación es una alianza que el banco, junto al BIDLAB, su laboratorio de innovación, promueve junto a actores públicos y privados para promover el desarrollo y la adopción de soluciones en el sector de agua, saneamiento y gestión de residuos sólidos. El objetivo final es al final llegar con servicios seguros, confiables, asequibles a toda la población de América Latina y el Caribe. Y nace justamente a partir del reconocimiento de los desafíos que la región tenía y los diferentes factores que contribuían, digamos, a esas brechas que había. Los socios en este momento son SECO, la Cooperación Suiza, la Fundación FEMSA, el Gobierno de Israel, el Gobierno de Corea y además seguimos sumando otros aliados. Como les decía, la alianza responde a lo que se identificaban los diagnósticos y estudios sectoriales sobre las necesidades que el sector tenía y cómo poder llegar a lograr esta adopción a escala de soluciones. Estos cuatro componentes reflejan justamente eso. Por un lado estamos trabajando todos los que son los aspectos de la demanda, las utilidades, los proveedores de servicio, las necesidades que tienen de herramientas, metodologías para poder adoptar estas soluciones. También lo que tiene que ver con cambios de cultura organizacional. Por otro lado, tenemos todo el trabajo que tiene que ver con promover el emprendimiento innovador con nuevas soluciones atendiendo a esos desafíos. Y además, el desarrollo de los ecosistemas. Creo que estuvieron también en la sesión que hablábamos justamente de este tema. El tema de cómo están los ecosistemas y los diferentes actores que se necesitan justamente para que se dé ese diálogo entre quien necesita la innovación, quien la apruebe proveer, pero también para que el emprendimiento innovador pueda tener tanto el apoyo técnico o financiero que necesita para poder llegar con sus soluciones a mercado y a escala. Fuente de innovación trabaja con diferentes formas. Por un lado está el trabajo con proyectos directos que trabajan junto en territorio, junto a socios tanto públicos o privados, pero también trabaja en temas de conocimiento y en llamados abiertos justamente para reconocer a quienes son líderes, tanto desde emprendedores, jóvenes o las mismas utilities que están llevando adelante procesos de innovación que son sumamente interesantes y que es importante reconocer para también inspirar a otros a seguir ese mismo camino. En cuanto a lo que son las actividades tanto de proyectos como las actividades de asistencia técnica que se están desarrollando en la iniciativa, hoy podríamos contar que con el resultar, con el completar la implementación de estas actividades, estaríamos llegando ya a 8 millones de hogares. Serían más de 100 emprendedores, startups que estarían trabajando con nosotros, llevando sus soluciones y más de 40 utilities. En total de los 26 países que componen, digamos, el área, la región donde el banco está presente, estamos ya en 24 de estos países con diferente tipo de actividades. Les voy a dar ahora unos ejemplos de proyectos concretos como para poder ilustrar qué es lo que estamos haciendo, qué significa cuando vamos a un lugar y trabajamos juntos en un proyecto concreto. Este es un ejemplo de un proyecto que desarrollamos con Toilet Board Coalition y Water for People. Se trata de una asistencia técnica no reembolsable, que además moviliza recursos adicionales de otros donantes para atender el tema del desafío, digamos, de acceso al saneamiento. Y, por otro lado, al mismo tiempo, atender, digamos, las dificultades que tienen los emprendedores para realizar todo su potencial, realmente por llevar sus soluciones a mercado y poder escalarlas. Lo que vimos con Toilet Board Coalition y la alianza, justamente lo que vemos es el potencial que tiene la metodología de ellos en acelerar estos nuevos emprendedores. Trabajan en una alianza, una coalición en la cual, con actores, digamos, del sector privado y de actores de desarrollo que juntos prestan los servicios de asistencia técnica y de conexión a acceso al financiamiento que estos emprendedores necesitan. El proyecto arrancó su ejecución hace algunos meses y los resultados, por ahora, los resultados que tenemos son estos que estoy mostrando acá. Ahora, estamos sumamente viendo, digamos, la repercusión que el proyecto tiene en el sentido de que hay muchos emprendedores interesados en entrar a este programa. Hemos ya trabajado con 13 startups y estamos ahora haciendo el llamado para el segundo, el cohorte 2024. No olvidé decir los países, esto se desarrolla Honduras, Guatemala y Perú. Otro ejemplo es el proyecto que estamos desarrollando con el tecnológico de Monterrey. Y, nuevamente, vemos lo que hablábamos ayer, el tema de la desconexión entre los diferentes actores de ecosistema. Utilities y los que pueden proveer las soluciones, los inversores, la academia, digamos, trabajan en formas fragmentadas. Entonces, el programa que tienen es bastante ambicioso, es desarrollar, digamos, esos partnerships, aprovechar las sinergias que estos diferentes actores pueden generar para poder tener un ecosistema vibrante y un hub de innovación y de emprendimiento para la región. El proyecto, puntualmente, que estaríamos financiando como fuente de innovación, se va a focar solamente en un aspecto por ahora, que es trabajar justamente y generar el pipeline de startups que puedan proveer las soluciones al sector y trabajar en las primeras actividades de construcción de ecosistema. El proyecto está en desarrollo todavía, estamos esperando que es próximamente su aprobación. Marcelo, ¿querés dar otros ejemplos? Sí. Hola, hola. Gracias, Natalia. Bueno, trabajamos mucho también con operadores, operadores de aguasanamiento. Hace varios años hicimos una encuesta en toda la región para descubrir que los operadores básicamente no tenían herramientas para desarrollar, para implementar planes de innovación. Y entonces, con el amigo Paco, que está acá en la sala, en el marco del estándar internacional de Aquarating, desarrollamos tres herramientas para justamente facilitar esta tarea a los operadores de aguasanamiento de la región. De hecho, tenemos acá representados algunos que aplicaron esta herramienta. Ahora, quisiéramos llegar a seis operadores de la región ya, superamos los diez en siete países y creo que AISA en Argentina es un muy buen ejemplo de una utility que supo organizarse internamente y crear un plan de innovación bien exhaustivo. Y trabajamos también en residuos sólidos. Residuos sólidos es un sector, es un subsector mejor que de vez en cuando se queda un poco atrás o fuera de la discusión. Es sumamente importante incluirlo. Estamos también trabajando con operadores en toda la región, introduciendo también tecnologías de punta, inteligencia artificial, Internet of Things y también trabajando en innovación en todo lo que es la regulación. Entonces, estamos trabajando en este momento en Colombia y en Argentina pero con la idea, obviamente, de llegar a toda la región. Todo esto se basa en un trabajo muy grande de investigación. Así que no estamos empezando, no estamos inventando nada del nada. Empezamos con un diagnóstico muy, muy profundo. Antes de hablar de eso, de conocimiento, solo quisiera destacar que en marzo, se ve, estábamos en Nueva York. Nos gusta destacar el enlace entre lo que pasó en Nueva York y lo que está pasando ahora. En Nueva York, de hecho, hablamos de innovación, introducimos todos estos conceptos y escuchamos también la voz de tres innovadoras que nos inspiraron realmente. Y bueno, llegamos acá con el tema principal de la Semana del Agua, que es justamente innovación. Para un poco regresar al tema de investigación, conocimiento para nosotros es súper importante. En la página del banco van a encontrar, en la página del Banco del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, van a encontrar una serie de publicaciones. Son todas disponibles al público, no cuesta nada. Les invito a visitar y explorar el sitio del banco, en particular de fuente de innovación. Está realmente rico de conocimiento. Estas son las últimas tres publicaciones que sacamos. Uno sobre el Digital Journey, el camino de digitalización de los operadores de agua sanamiento. Uno sobre el tema de Cyber Security, que realmente es un tema muy importante. Y bueno, sabemos todo de los ataques también que este año pasaron en la región de Cyber Security. Cyber attacks en operadores. Y bueno, la que ven acá a la izquierda, la sacamos del horno hace pocos días. Es una publicación extremadamente interesante. Habla de cómo la innovación puede ayudar a superar los obstáculos, las barreras de género y diversidad en el sector de agua sanamiento. Esta publicación la vamos a presentar mañana, oficialmente en un showcase a las cinco y media. Va a ser un showcase virtual. Conéctense. Tenemos una línea de blog muy interesante, llena de reflexiones, testimonios, artículos. La página del blog se llama Volvamos a la Fuente. Les invito de nuevo a visitarla. Y bueno, organizamos regularmente varios eventos de capacitación, webinars, etc. Así que mantengan los ojos abiertos en la página del BID o en las redes sociales. En particular con el hashtag Source of Innovation o Fuente de Innovación. Para conocer todo esto. Y bueno, ahora es con gran emoción que hablo un poco de lo que nos convoca acá hoy. Hoy nos convoca acá el premio Bitfemsa. Es un premio que ya tiene 13 años de historia. Cada año recibimos más de 200, 300 propuestas de toda la región. Y es con gran emoción que hoy se va a anunciar el ganador. Tenemos acá los finalistas que están como freaking out un poquitito. Pero realmente es un evento que reconoce la excelencia de los emprendedores de la región. Esta no es la única convocatoria que tenemos cada año. De hecho, tenemos dos convocatorias adicionales. Una se llama Ideas en Acción. Es una convocatoria para operadores de agua y saneamiento. Cada año no solo reconocemos la excelencia innovadora a nivel de empresa. Pero también este año lo estamos organizando con una Open Innovation Call. Estamos identificando los desafíos de los operadores para después hacer un matching con soluciones tecnológicas que finalmente vamos a financiar. Y bueno, y en este momento también tenemos abierta con las colegas de CEWA y de Young Water Solutions que están acá en la sala. La tercera edición de hecho de la catón que este año estamos organizando con operadores de agua y saneamiento en México, en Argentina y en Ecuador. Al final de septiembre vamos a entrar en la fase final y vamos a declarar ahí también los ganadores. Antes de terminar, solamente un anuncio junto con la World Meteorological Organization. Este año vamos a lanzar también una convocatoria brand new, una convocatoria nueva. La vamos a lanzar en septiembre bajo la marca de fuente de innovación. Y bueno, para cerrar solamente un pequeño takeaway de todo el trabajo que hemos hecho. Obviamente, haciendo innovación no queremos solamente crear conocimiento, financiar piloto. Queremos que la innovación se integre, se adopte, se replique y se escale. Entonces, estamos trabajando cada día para identificar los factores que facilitan un poco este escalamiento, este proceso de escalamiento. Identificamos varios de los tres más importantes. Vemos que la ownership de la innovación obviamente es muy importante. Es decir, es importante que los operadores realmente se apropien de las nuevas tecnologías, de las nuevas prácticas. Es sumamente importante contar con un campeón de innovación en las empresas. Y bueno, también seguir invirtiendo en el desarrollo y en la adopción de mecanismos y nuevas herramientas de la innovación. Con esto me paro y paso la palabra a Ana María. Gracias. Ahora, para seguir con el programa, quisiera darle la bienvenida a Ana Virkowikova, que en el 2019 ganó el Stockholm Junior Water Prize por el descubrimiento de un catalizador que utiliza luz para limpiar agua. Y se me olvidaba, obviamente. We're going to switch to English for this part of the program. Thank you, Diana, for being here with us. If you could come to the stage with me. Yeah, thank you for being here. If you could tell us a little bit about yourself. Hi, everyone. I am Diana and I am the winner of the Diploma of Excellence at Stockholm Junior Water Prize 2019. Thank you, Diana. Diana, I understand you're from Slovakia, but you represented the UK. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, so when I was in high school, I started working on my water research and thanks to that water research, I received a full scholarship to study in the UK, where I worked at the University College of London and where I was conducting my research. And that's why I represented the UK, because I won the UK Junior Water Prize. Wow, it's super interesting. And I heard about something of a scholarship in Canada. Can you elaborate on that? So, yeah, currently I am based in Canada because I received a full scholarship for my studies at the University of Toronto, also thanks to my water research. Can you tell us a little bit more about the company you funded? So, my startup is called Xatoms. We are using quantum chemistry software and AI to discover new molecules of substances which can clean polluted water. Where do you see your startup in 10 years? Yeah, so currently we are part of a fellowship called 776 Fellowship and it's a fellowship founded by Alexis Ohanian, which is also the founder of Reddit. And he selected 20 young people working on climate-related projects and he gave us 100,000 American dollars to make a huge impact in the next two years. So, I hope that my company will be able to impact underserved communities. We are currently focusing on Africa. We are working with some Ugandan villages, but I also want to move more into India as well as into Latin America. We are always happy to have more innovation in Latin America, so we will be glad to have you working in our region. You are also participating in a climate fellowship. Can you tell us how was the process, the selection process, who is funding it? Yeah, so that's the 776 Fellowship. So, every year, Alexis Ohanian, who, as I mentioned, co-founded Reddit. He selects 20 people from around the world who he thinks have potential to impact millions of lives of people. And this year I became one of the fellows. And my project is selected amongst those projects. We have people who are climate activists. We have people who are just recently fighting for Yasuni project that won yesterday. And we are all working together as people who are under 23 years old to make a positive impact. Under 23 years old. Can she get a round of applause for the people who are here? What would be a typical day in Diana's life? Like, in someone under 23 years old with a climate startup. Can you share with us? Yeah, so I have a tech startup. So, I am also a software engineer. So, I'm the one developing the technology. And my startup was initially in just in the quantum chemistry software space. Where, if you know what it means, it's basically you are modeling structures of atoms. And when I was here in 2019, when I was 17 years old, when I won the Stockholm Junior Water Prize Diploma of Excellence, I discovered, actually, a new type of molecule by using quantum chemistry software. And now, thanks to the artificial intelligence, we are speeding up the process of molecular discovery. So, every day, we have to go through thousands and thousands of structures of potential photocatalists of substances, which can clean quality water. And now, thanks to artificial intelligence, we can find the probabilities and the potential of the efficiency of these substances, which can then be synthesized as, let's say, powders. And these powders are then used through filters, through contaminated water in the communities. So, you wake up and you think about this. I would need a little bit of coffee before doing that. Yeah. What message would you give to, I mean, obviously, those who are here with us, but everybody that's out there that has an idea that we would want to work on innovation? What would be your message? I think that every single year there are more and more young people working on climate tech projects. And maybe four years ago when I started, maybe the voice wasn't as heard as it's today. But now we understand that working on climate tech projects requires a diversity and also not only diversity out of, you know, men and women, but we need people of color, different ethnicities to work on these projects. And the more opinions we have, the quicker we can go in solving these problems. And I think that also Stockholm Junior World Prize participants, you can see that I've never stopped working on my company and it definitely can move you far. So it's not just for this one competition, but you are already here. So you should continue working on your project because even though it doesn't have that big impact now, the more time you put into it, it will have. Thank you very much. I think she really deserves another round of applause. Thank you, Diana, for being here. We're going to continue with the program. So, yeah, if you can give me, thank you so much for, for, for being here. I'm going to switch, yeah, another round of applause. I'm going to switch back to Spanish now. Entonces, vamos ahora a pasar a la presentación del premio. Bueno, como lo dije anteriormente, el premio, empezamos a trabajar en conjunto con Fundación FEMSA en el 2010, 2009, no 2019, 2009. Y hemos buscado promover y reconocer la innovación en América Latina y el Caribe en el sector de agua, saneamiento y residuos sólidos. En esta edición del 2023, como lo dijimos también al inicio, nos focalizamos en todo lo que es saneamiento. Se consideraron, las soluciones que se consideraron, cubrían de alguna manera algunos de los siguientes tres temas que les voy a mencionar. Los voy a leer para no equivocarme. La primera es tecnologías de promoción de saneamiento en áreas periurbanas. El segundo es aprovechamiento o reuso de lodos que permiten potenciar el desarrollo productivo local. Y el tercero fue sistemas de reuso en aguas residuales. Se premiaron, o bueno, mejor dicho, vamos a premiar los primeros lugares en las siguientes categorías. La primera es la categoría 1, que son las propuestas de Ideas Verdes, que es la primera que entonces vamos a ver. Y la segunda es la propuesta Proyectos Avanzados, ya sea en representación de un producto o un servicio que permite experimentar por su modalidad de uso, sus dimensiones, el contacto con el usuario, los materiales y los productos o servicios lanzados al mercado, con un tiempo de vida de entre seis meses a cuatro años. Entonces, para pasar ahora a la primera categoría, a Ideas Verdes, es con muchísima alegría que quisiéramos presentarles a la ganadora de esta categoría. Ella fue elegida entre 32 propuestas y recibirá 10,000 dólares para seguir haciendo su idea realidad. Se trata del proyecto Rurruca de Paraguay y entonces invito a Carmen Paredes a subir al escenario para contarnos un poco sobre su propuesta. Carmen, adelante. Muchas gracias. ¿Saben cuál es uno de los sectores que está creciendo a un ritmo muy acelerado y contamina un montón? Capaz no es el que tienen en mente. Es el sector de la construcción. La construcción es responsable del 39% de las emisiones de carbono. Y 9% proviene de los materiales de construcción, como por ejemplo los ladrillos. Debido a esto, en Rurruca hacemos ladrillos con un porcentaje de nada más y nada menos que del lobo residual. Pero muchos de ustedes saben preguntar qué es el lobo residual y de dónde proviene. Bueno, déjenme que les cuente. El lobo residual viene de las diferentes plantas de tratamiento de agua generado por diferentes industrias y actúa como un filtro natural del agua y es el desecho que queda luego de que el agua sea filtrada. Y es más, es un desecho tan ignorado a nivel mundial que no tenemos una estadística exacta de cuánto es generado en todo el mundo en un año. Solamente pudimos encontrar datos de cuánto es generado en España. Que serían 1.200 toneladas de lodo anualmente que son generadas en España. Y para que se dan una idea de cómo se ven 1.200 toneladas de lodo residual, serían como 30 edificios en el que estamos hoy mismo acá parados, repletos de lodo residual. Y miren que estamos hablando de los desechos de un solo país en un solo año. Generalmente, solo el 10% de este lodo residual es reutilizado. El resto es considerado un desecho. Es por eso que en Uruca buscamos la manera de reutilizar este 90% del lodo residual, que es considerado un desecho, por medio de la fabricación de ladrillos con ayuda de los alfareros y artesanas locales. Con Uruca, todos ganan. Podemos ayudar al sector de la construcción a reducir su huella de carbono. Podemos ayudar a las industrias que generan lodo residual a darle un valor agregado a este. Y también ayudamos a los alfareros y a las artesanas a darle un valor agregado al lodo residual, ya que como empresa nos encargaríamos de la comercialización y visualización de los productos. Este es un modelo de negocio que debe ser replicado de norte a sur de este oeste, ya que es crítico empezar a medir y a rehusar los desechos, como es el lodo residual. Y sabemos que miles de personas comparten nuestra visión. Y muchos alfareros y artesanos. Alfareros como Manu, de la ciudad de Tobatía, en Paraguay, quien fue el que nos abrió las puertas de su alfarería. Y con él y con su equipo pudimos crear nuestro primer ladrillo. Al agregar el lodo residual en los ladrillos, nosotros conseguimos que estos tengan un menor tiempo de cocción, menor uso de agua, ayudamos que menos cantidad de lodo sea extraído de las canteras, y que el producto final sea más liviano. Ruruka somos Nadia, ingeniera ambiental, apasionada por el medio ambiente y en busca de la solución para salvar al mundo. Y yo, Carmen, economista, apasionada al emprendedorismo y en crear un impacto positivo en la vida de las personas. El momento es ahora, porque nuestro planeta se está quedando sin tiempo. Queremos ser la semilla del cambio. Así que, ¿qué esperan para sumarse a Ruruka? Sumarse al cambio y empezar a construir todos juntos un futuro más sostenible. Muchas gracias. Hola, hola. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos a pasar a una pequeña entrevista. Entonces, tenemos unos minutos. Si quieres, nos podemos sentar. Perfecto. La primera pregunta que tengo es, ¿qué quiere decir Ruruka y cómo se pronuncia correctamente? No como yo lo estoy haciendo. Me alegra muchísimo que me hayas preguntado esa pregunta. Bueno, se pronuncia Ruruka y es una palabra que viene del guaraní. Este es un proyecto de Paraguay y en Paraguay tenemos dos idiomas oficiales, que es el español y el guaraní. Entonces, para hacer también, para darle más valor, nosotros elegimos una palabra que viene del guaraní, que es una lengua que no muchas personas conocen y, bueno, significa hacer traer. Y elegimos esta palabra porque, en parte, nos encargamos, bueno, de la logística, de transportar el lodo y darle un propósito a este lodo con ayuda de la mano nacional. ¿Qué te llevó a Ruruka? O sea, ¿cómo empezó todo? Bueno, empezamos en base de un concurso. El año pasado es muy significativo estar acá un año después porque justamente la idea nació un año atrás, el 21 de agosto del 2022. O sea que es muy significativo también estar acá un año después. Y empezamos a ver qué desechos, qué problemas tenían diferentes industrias. Porque siempre nos apasionó, tanto a mí como a mi socia Nadia, poder reutilizar los desechos. Y de esta manera vimos que el lodo residual era un desecho totalmente ignorado y solamente era llevado a las plantas de desecho. De esta manera empezamos a investigar qué podíamos hacer. Y una curiosidad que me surge, ¿por qué empezó específicamente hace un año atrás, en concreto? Sí, hace un año atrás nos postulamos al concurso Cien Más Labs en Paraguay. En fase de ideas también, Cien Más Labs viene de Accelerator 100. Yo sé que hay en varios países de la TAM. Y bueno, salimos terceras, no ganamos esa vez, pero fue lo que nos ayudó a preincubar el proyecto. Un aplauso en tercer lugar. Y hoy por hoy, ¿en qué estado está la propuesta? Bueno, hoy tenemos un MVP, tenemos ladrillos comunes y ladrillos prensados actualmente. Entre un 10 y 20% del lodo residual está siendo usado en estos dos ladrillos, pero seguimos haciendo pruebas, tanto pruebas de resistencia, y queremos aumentar la cantidad de lodo residual que va en cada ladrillo, obviamente. Pero bueno, con el MVP y seguimos haciendo pruebas. Ese es el estadio actual. Y ahora, ¿qué sigue para Ruruka? O sea, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, los siguientes pasos, como acabo de mencionar, sería seguir haciendo las pruebas que necesitamos para llevar el producto al mercado. Entonces, yo creo que en unos seis meses ya podríamos empezar a llevar el producto al mercado, si es que todo sale bien. ¿Cómo van a utilizar o cómo piensan utilizar el premio Bitfemsa? El premio Bitfemsa se va a utilizar para constituir la empresa, ya que nosotros estamos pasando de una idea a una empresa. O sea, vamos a constituir la empresa, vamos a hacer una empresa con certificación B, y obviamente para hacer las pruebas y publicidad. Y ahí te voy a hacer la misma pregunta que hice a Diana, que es, ¿qué le dirías a mujeres jóvenes emprendedoras que tienen una idea y que no saben cómo hacer, no están seguras? ¿Qué les dirías? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo lanzarse? Bueno, primero que nada, que se animen, porque yo sé que el primer paso siempre es el más difícil. Que se animen, que busquen oportunidades, porque, bueno, mismo como esta oportunidad que nos dio Bitfemsa y Fundación Fensa, hay muchas oportunidades como esta y que busquen, entren en internet y que empiecen desde donde están. Porque cuando empezás no tenés todas las respuestas, normalmente las vas teniendo en el camino. Entonces, lo importante es dar el primer paso. Un aplauso. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades de nuevo por el recorrido y por el premio. Bueno, vamos a pasar ahora a un reconocimiento a un emprendimiento prometedor. En cada edición que tenemos del premio Bitfemsa, existen proyectos que son dignos al ser destacados por su historia y su potencial. Este año tenemos el gusto de otorgarle una mención especial a este emprendimiento prometedor y se lo daremos al proyecto Brixan de Perú. Y para conocer un poco más de su historia inspiradora, quisiera invitar al escenario a su fundador, Hugo. Nos trae un secreto, Hugo, así que... Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Como ya me presentaron, soy Hugo Javier Cotrina Mendoza, natural de Perú, Cajamarca, la segunda región más pobre de mi país, por cierto. Mis estudios universitarios fueron en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la Escuela Académico Profesional de Agronomía. Mi historia girará en torno a responder tres interrogantes. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y para qué lo hago? Creo que todos en algún momento tenemos una inspirada decisión. La mía fue grande. Transcurría en el año 2014 para mí, y emocionado, alocado y alborotado por los años de mi juventud, que fui de mochilero a recorrer el país. Hecho que me conllevó a conocer bastantes lugares hermosos, y a su vez regresar al siguiente año porque había adquirido una enfermedad estomacal, que en realidad ya no dejaba continuar el viaje. Esta es una foto de un asentamiento humano, y esta es la realidad que por un año descubrí y conocí. Un poco a mi regreso a llevar el tratamiento, encontramos que este es un problema común para todos nosotros en los países en vía de desarrollo, y más que todo en los 660 millones de habitantes que vivimos en Latinoamérica, puesto que se sabe que el 51% de los hogares carecemos de un acceso de saneamiento digno. Es justo también mencionar que del total de las aguas residuales que producimos, solamente el 20% son tratadas. El 80% son vertidas a los cuerpos naturales sin ningún tipo de tratamiento. Y esto es mucho más peor si revisamos las estadísticas en los niños menores de 5 años, puesto que 7600 de ellos mueren al año por consumir aguas contaminadas, y 4 de cada 5 alguna vez padecen enfermedades ligadas al consumo de agua de mala calidad. Estos son nuestras principales descripciones en cuanto al saneamiento, mirándolo de manera global a nuestra querida América Latina. Bueno, hoy día no me avergüenza mencionarles que yo crecí en un tipo de saneamiento a esto, donde un baño es esto, presenta estas características, y más allá no se conoce otro tipo de realidades. Un poco esto me conmueve y me obliga a llegar al año 2016 y a promover actividades de concientización para consumo de agua segura. Puesto que mis conocimientos técnicos para ese momento, debo decirlo, son pocos, y yo creo que el principal problema es llevarle el agua a la gente. Hecho que por sí me lleva a conocer a quien más adelante sería mi amigo y gran hallado, Wetz Fuller Cruzado Pérez, que nos encuentra acá. También, profesionalmente, me lleva a asumir el cargo de la presidencia de la Federación de Estudiantes de Agronomía del Perú para su periodo 2018. Pero, han sido tres años muy complicados para vuestra historia, ya que tuvimos que andar muchas veces solo. Y si es que tengo que describir esta fase de mi vida, es como una pelea de box. Todos se animan, pero nadie se entraba. A esto estaría también a punto de cambiar a llegar los años 2019, cuando conocimos a un alcalde, a una autoridad política, que nos invita a ser parte de su equipo de la municipalidad y nos encarga el área técnica de agua y saneamiento del distrito de Asunción. Nuestros resultados y nuestro enfoque se llevó, ya no solamente a llevar agua, sino ya buscábamos la sostenibilidad y la cobertura. Fuimos evolucionando en el tiempo. Íbamos aprendiendo. Tuvimos un trabajo incansable. Nos enfrentamos a la pandemia. Y tuvimos muy buenos logros. ¿Por qué? Porque debemos de rescatar que las brechas de agua y saneamiento en el Perú fue el primer distrito en que nosotros la llegamos a declarar casi coberturado. No fue un trabajo solo. Tuvimos muchos aliados. Pero a nosotros nos tocó liderar ese trabajo. Presentamos una propuesta ligada a mucho desarrollo social y familiar. Bueno, acá les presento también el mapa de cómo es que yo dejé al momento de renunciar. Historia que más adelante quiero comentar como un arrebato más. Esto también fue posible, como ya les mencionaba, aliados estratégicos, muy buenas personas que hoy reconozco, porque también fueron los reconocimientos municipales los que llegaron con estos logros, reconocimientos personales. Y posteriormente nosotros ya no sentíamos que habíamos hecho nuestra parte en el agua potable. Pero en el saneamiento lo que se hace es demasiado caro o muy poco. Es por eso que nos juntamos para agosto del 2021, Esther, Wetz, Fuller y mi persona, para buscar alternativas de solución económicas que ayuden a mejorar el saneamiento. En ese sentido, comenzamos y llegamos a concluir que el tratamiento biológico sería la mejor alternativa para fijar estos lodos o estas aguas residuales. Tenemos acá el gran apoyo de la IonWire Solutions. Mi inglés es malo, debo de comentarlo. Gracias a Lee Hackathon de agua y saneamiento organizado por CEUAS, y creo que fueron las primeras personas que apoyaron nuestro emprendimiento y nuestra locura. Esto nos llevó a fundar Brixan, una empresa social con enfoque a solamente agua y saneamiento. Pero siempre de la mano de otros aliados que vinieron después, que fue el Swiss Water Partnership, Water for People y Toilet-Borg Collision. Bien, ¿a qué se dedicaba Brixan o qué hacía Brixan? En ese momento, Brixan comenzó a hacer el cultivo de microorganismos eficientes en la degradación de las excretas, que pueda ser usado para baños con arrastro hidráulico, tanques sépticos, biodigestores o cualquier otra opción que tengan. Pero no fue un trabajo de que lo encontramos hoy día y mañana tuvimos resultados. Ha sido un trabajo arduo que hemos llegado a encontrar una versión viable en el quinto prototipo de investigación. Luego, también tuvimos la solución de encontrar dos presentaciones de nuestro producto. Uno sólido y uno líquido. El líquido para los baños que tienen arrastro hidráulico, y los sólidos para los baños secos. Continuando, ¿qué es lo que hace el producto al aplicar a una unidad básica de saneamiento? Elimina los malos olores a partir del tercer día de aplicación. Elimina la presencia de vectores en las unidades básicas de saneamiento o baños. Evita el colapso de los pozos sépticos. Previene enfermedades. Mejora el bienestar y reduce la contaminación. En este sentido de prevenir enfermedades, quiero incidir un poco, porque ustedes deben de entender mejor que yo, los millones que nos ahorraríamos como país si es que comenzamos a invertir en la prevención. Es enorme. Nuestros logros como Brixam, finalmente debemos entenderlo, que a nivel social hemos logrado que 3.500 hogares con un tratamiento adecuado de sus aguas residuales domésticas. 5 plantas de tratamiento de pequeñas ciudades realicen un tratamiento adecuado de las aguas residuales. A nivel empresarial, hemos logrado tener una planta de producción. Bueno, debo de mencionar también que nuestra planta de producción tiene un proceso de adecuación y a nivel económico tener ingresos de 2.500 dólares mensuales. ¿Por qué lo hacemos? Una vez más, rebota, porque queremos que estos niños conozcan la felicidad que tiene tener el agua en su vivienda y que puedan consumirlo directamente del grifo sin que ellos corran el riesgo de perjudicar su salud. Bueno, llevar la solución a los asentamientos humanos del Perú para contribuir a la mejora de la calidad de vida de estas familias y lograr una sociedad muy justa, ese es uno de nuestros objetivos principales. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Para que nos cuentes qué secreto nos traes ahí. ¿Vale? Primero entonces vamos con la… Bien. Este es lo que les traí acá. Este es el producto. El producto son bacterias cultivadas en medios aptos para su propagación. Ustedes verán es algo simple, económico, que no pasa los 2 dólares por botella y puede ser escalado en cualquier parte. Solucionarle la vida del saneamiento a las familias puede ser adquiriendo una botella de estas. Estamos buscando aliados estratégicos que nos puedan ayudar a escalarlo. Porque ya tenemos documentos y estamos trabajando exclusivamente en Brixan, Wetz Fuller y mi persona. Conózcalo. Gracias. Un aplauso. Hugo, tenemos tiempo para un par de preguntas. La primera es, ¿cuál es tu sueño vis-à-vis de Brixan? ¿Cómo ves el futuro? Cuando logramos muchos éxitos en este gobierno, nos dieron el nombramiento definitivo en el puesto en el que desarrollábamos. Veníamos trabajando. Y nosotros nos enfrentamos a una difícil decisión si es que continuar o renunciar. Y decidimos renunciar para dedicarnos a tiempo completo a Brixan. Y en ese momento soñamos que en algún momento este producto llegará a todas las familias y que todas las familias podrán tener solucionados los problemas que ya les mencioné. Ese es nuestro sueño. Eso es lo que nos mueve día a día. ¿Qué le dirías a un emprendedor? O sea, retomando la pregunta que le hemos hecho a Carmen y a Diana. ¿Qué le dirías a un emprendedor que viene iniciando? Que nunca se rinda. Que viva la vida. Finalmente, todos sabemos que tenemos que aportar nuestro granito de arena para un mañana mejor, para un país, para una América Latina más digna, más sustentable. Y los emprendedores, los jóvenes que inician, que vivan su vida, pero llegado el momento en que ellos tengan que aportar, que no se rindan y que continúen adelante. Que muchas veces van a estar solos, pero así es la vida y tienen que aceptarlo eso. Tienen que creer en lo que hacen. Del producto que nos muestras, ¿hay algo similar en el mercado? ¿Sí o no? ¿Y cuál sería la diferencia con lo que hubiese, si el caso hay algo? De hecho, hay algo similar. Pero la diferencia de costos es que el producto similar tiene un precio de sobre los 25 dólares. Nosotros tenemos un producto con las mismas características y con el mismo potencial a 2 dólares. Yo creo que le podemos dar de nuevo un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Ahora vamos a entrar en materia para conocer a las propuestas de los finalistas de la categoría 2, que son los proyectos avanzados. Antes de presentar a estos finalistas, quiero presentar al jurado de súper lujo que tenemos hoy para el premio. Ellos son Carlos Hurtado, de la Fundación FEMSA, Natalia Laguñas, que ya nos conversó antes del BitLab, y Andrés Sánchez, de nuestra institución hermana, la Organización de los Estados Americanos. Es un honor contar hoy con su presencia y muchas gracias de antemano por estar acá. Antes de conocer los proyectos de los equipos finalistas, déjenme contarles un poco el proceso que se ha seguido para llegar acá. Los finalistas fueron seleccionados entre más de 21 propuestas. Como parte del premio, o sea, como parte ya solo por ser finalistas, recibieron una capacitación incentiva, o lo que se conoce como un bootcamp, en donde tuvieron talleres de modelos de negocio, finanzas, presentaciones efectivas, además de distintas instancias de intercambio con especialistas del área. En esta instancia final, van a competir por el primer lugar de su categoría y el equipo ganador recibirá un premio monetario de 15 mil dólares. La dinámica que emplearemos será la presentación de pitch de cada uno de los equipos, quienes tendrán cuatro minutos para presentar su solución. Y el jurado podrá realizarles un máximo, o sea, va a poder realizarles preguntas por un máximo de cinco minutos. Conoceremos entonces a estas propuestas. En primer lugar, le vamos a darle la bienvenida a Santiago Trejo, del proyecto FORSOU de Argentina. Santiago, tienes cuatro minutos para realizar tu pitch. Luego seguirá... Ups, perdón. Luego seguirán preguntas del jurado. Por cinco minutos, habrán preguntas de la audiencia. Mucha suerte. Gracias. Esta es Dora, vecina del barrio El Porvenir, de Misiones Argentina. Ella y sus vecinos no cuentan con un arreglo a cal ni un buen sistema de recolección de residuos. Más de 430 millones de latinoamericanos viven en asentamientos informales y ven todos los días cómo la basura les degrada sus condiciones de vida. Las causas de la problemática del saneamiento son muchas, pero sin dudas, los residuos y las aguas residuales son las más urgentes. Esto es porque tienen un alto contenido de patógenos y vectores de enfermedades que afectan la salud de las personas. Además, sublixiviados contaminan los ríos y las aguas subterráneas y son una fuente de emisión de metano, gas de efecto invernadero. Frente a estos problemas es que decidimos crear la Fundación Banco de Residuos para transformarlos en oportunidades. Oportunidades para el desarrollo local. Nuestro equipo de trabajo es multidisciplinario, profesionales de la salud y la ingeniería que trabajan juntos con más de 10 vecinos del barrio que aplican sus saberes y oficios. Trabajando con planificación y metodología logramos crear un modelo de negocio innovador en el que por un lado somos proveedores de los servicios, los planes de gestión sostenible y productores de bioinsumos. Logramos acuerdos de recolección y tratamiento con más de 10 empresas. Con ellos, el primer paso es fundamental que es la correcta separación en origen. La mayoría de lo que recibimos es orgánico. Eso lo compostamos obteniendo así abono, que es un insumo para nuestras huertas y otra parte lo vendemos a otros productores. Nuestra unidad clave de saneamiento son los biodigestores. En ellos tratamos la fracción orgánica de difícil tratamiento, como son los restos grasos, cárnicos y los excrementos de los animales de granja. Estos dispositivos son el ejemplo de un círculo virtuoso en donde se evita la degradación ambiental y se obtienen distintos productos. Biogás, que significa un ahorro en el costo de las familias. Y biofertilizante, que junto con el abono nutren y potencian nuestras huertas de producción agroecológica. También logramos reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Implementamos circuitos de canje e intercambio con los vecinos. Ellos nos dan surreciclables y nosotros le damos alimento recuperado. Y de esta forma, fomentamos la conciencia ambiental ciudadana y logramos que la gente ya no revuelva la basura para poder comer. Nos estamos ampliando a un nuevo terreno de más de dos hectáreas. Inspirados en la filosofía basura cero, estamos llevando a cabo con plásticos y ecobloques la construcción de nuestros nuevos galpones. En un futuro, queremos desarrollar ahí un ecobarrio. Todo esto es posible gracias a los acuerdos y colaboraciones que tenemos con más de 30 organizaciones. Ciudadanos, empresas, recuperadores, gobierno y universidades. Todos y cada uno trabajando por la economía circular para reparar los tejidos sociales. Ya logramos procesar más de 250 toneladas de residuos y todas las aguas residuales de nuestro nuevo predio van a ser tratadas por biodigestores. De esta forma, lo que antes era metano, ahora es biogás. Los lixiviados, biofertilizantes. Y lo que antes eran patógenos que degradaban el ambiente, ahora son bioinsumos claves para la regeneración de los suelos y la obtención de alimentos sanos y soberanos. Dora y todo nuestro equipo de trabajo están demostrando que es posible mejorar las condiciones de saneamiento. Están demostrando que es posible transformar los residuos en recursos para el desarrollo local. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la presentación. Muy inspiradora. Igual que los dos emprendedores que tuvimos antes. Y vanando un poco con lo que fue la presentación inicial. el desafío de la adopción de las soluciones a escala. Quería preguntarte cómo ves el proceso de escalamiento de tu propuesta. Nosotros trabajamos en red con más de 40 organizaciones del país en lo que es el movimiento Basura Cero Argentina y ya tenemos contactos para replicar nuestras soluciones el tratamiento de orgánicos y biodigestores en otras localidades. Y también pertenecemos hace tres años en la red Biolac que es la que fomenta el uso de biodigestores. Muchas gracias y primero que nada felicidades por llegar a esta instancia. El emprendimiento está muy interesante con algunos retos. Me gustaría que si me podías comentar dónde ves el principal reto para ForSoup para su crecimiento y para su desarrollo en el futuro. Bueno, lo que tiene esto es lograr las alianzas que ya tenemos con los early adopters con las primeras empresas que ya confiaron en nosotros tratar de llevarlo a una escala mayor. Nosotros en ese nuevo predio tenemos proyectado tratar 50 toneladas por mes. Ya llevamos 20. Entonces es ese crecimiento que vamos a estar llevando a cabo en los próximos dos años. Gracias, Santiago. Yo estoy, digamos, si yo fuese Dora, ¿cierto? Y yo digo, no, pero hay tantas empresas y tantos actores. ¿Qué está haciendo Santiago para mitigar el riesgo en la negociación con todo ese entorno de actores? ¿Cómo está el equipo de abogados ahí en ForSoup? Bueno, capaz que lo nuestro, nuestro modelo de trabajo es que en una misma mesa es como ser un puente entre distintos actores que de otra forma no se conocerían y no podrían ver los, el mecanismo de colaboración y de cooperación que pueda haber en la economía circular. Entonces nosotros logramos que Dora se pueda sentar tanto con universidades o con entes estatales o con una empresa y que todos vean el valor que se puede crear con eso. Bueno, normalmente en estos emprendimientos el tema de la logística es un reto. Si me puedes platicar un poco como lo están atacando en ForSoup. Sí, ese es el mismo riesgo que nosotros detectamos y ahí en ese sentido nosotros adquirimos un móvil propio, lo cual nos permite tener la propia autonomía y la flexibilidad para manejar esa recolección y también esas ventas de bioinsumos. Hola, nuevamente. Yo quería hacerte una pregunta sobre el tema de regulación. O sea, cómo es el, digamos, los aspectos regulatorios que podrían incentivar, digamos, un escalamiento y una adopción de este tipo de soluciones en Argentina. Bueno, particularmente en la provincia donde nosotros estamos que es Misiones, hace poco se decretó la prohibición del uso de agroquímicos. Eso es un fomento para el uso de este tipo de bioinsumos y nosotros creemos que la tendencia en los próximos años es a que siga existiendo, incluso intensificándose ese marco regulatorio, porque en el fondo se trata de poder encontrar soluciones locales. Gracias, Santiago. Y yo una última pregunta. En términos de eficiencia en los costos en todo el modelo, los costos de separación suelen ser altos y a veces son no controlados. ¿Cómo están ustedes previendo controlar eso? Bueno, nosotros con las empresas lo que tenemos, tenemos un buen trabajo en lo que es el traqueo y la trazabilidad de todo lo que nos entra. Las empresas hay veces que no hacen una buena separación y nosotros establecemos métricas de lo que tenemos permitido y lo que sea ese rechazo. En caso de que eso no se cumpla, tenemos medidas correctivas y trabajamos muy fuertemente con ellos lo que es la capacitación y la asistencia para que eso se continúe en el tiempo. En este tipo de emprendimientos, la construcción de confianza con la comunidad es bien importante. ¿Me puedes platicar un poco cómo le hace ForSoup para tener estos lazos? Bueno, en ese sentido tenemos un grupo de profesionales donde vamos al barrio y ahí somos parte de eso y tenemos así como reuniones internas como si fueran asambleas o mecanismos de toma de decisiones en la cual somos un grupo que operamos de una forma súper horizontal. Un miembro de este equipo es Sebastián Welch que es médico sanitario que ahí tiene una presencia casi diaria en el proyecto. Muchas gracias. Ok, ya, tenemos las preguntas del jurado, muchas gracias. Pasamos a las preguntas de la audiencia, tenemos cinco minutos. Antes, démosle un aplauso al jurado y a… Preguntas de la audiencia. Gracias. Cada vez los costos de la, digamos, como de la recogida de los productos son más elevados y muchos de estos colectivos que se encargan de la recolección, los recicladores, pues también han visto una oportunidad y un negocio para vender mucha de esa recolección que tienen ustedes. ¿Cómo hacen para gestionar? Primero, como para trabajar con ellos articuladamente y como para que esto sea sostenible, pues obviamente si es material que es gratis para ustedes recogerlo, pues creo que va a ser mucho más sostenible a largo plazo. Perfecto. Nosotros ahí en ese sentido, desde ya que el material que nosotros recogemos es gratis e incluso las empresas nos pagan por esa recolección diferenciada y nosotros tenemos ahí el 60% de nuestra fuente de ingreso. Otra parte va por lo que es la venta de bioinsumos. Nosotros también vendemos reciclables como son plástico, cartones y ese tipo de cuestiones. Nuestro modelo de trabajo va más por generar tecnologías que le pueda dar valor agregado a eso. Entonces, con tener la mayor cantidad de gestión de materiales, nosotros después tenemos soluciones adaptadas a esa emergencia, donde con esos materiales generamos soluciones de valor social. Por ejemplo, ecobloques para construir y ese tipo de cuestiones. nosotros venimos de AISA, la operadora de agua y saneamiento de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Te preguntamos si pensaron este modelo para hacerlo escalable a una operadora en un centro urbano tan grande con más de 15 millones de beneficiarios. Absolutamente, yo creo que es escalable. Capaz, lo que hay que detectar ahí son las empresas generadoras de residuos y una comunidad que se pueda ver beneficiada por ese mismo tratamiento. Entonces, nuestro modelo lo llevamos en un barrio periurbano en donde la gente son oleros y pequeños agricultores. Entonces, estos productos que generamos le resuelven esa necesidad. En un lugar como puede ser Buenos Aires tan urbano, capaz que este mismo modelo no funcionaría por una cuestión de la disponibilidad de los espacios y esas cuestiones. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, un gran aplauso a Santiago. Muchísima suerte. Muchas gracias. Vamos a seguir la misma dinámica con el próximo finalista. Se trata de Juan Carlos. a quien le damos la bienvenida. Él viene de Acuaquit, Bolivia. Vamos, entonces, de nuevo, seguimos la misma dinámica. Es decir, Juan Carlos hace su pitch por cuatro minutos. Luego tiene una sesión de preguntas y respuestas con el jurado de cinco minutos y después hay tiempo para preguntas de la audiencia también por cinco minutos. Juan Carlos, muchísima suerte. Con frecuencia pensamos que la manera de abastecer la creciente demanda de agua potable en el mundo es extraer más agua de la naturaleza. Pero en Acuaquit estamos convencidos que lo que debemos hacer es cuidar el agua que ya tenemos. anualmente se generan 359 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales en el mundo. De esta cantidad el 80% es vertido sin recibir ningún tratamiento y solo el 10% es reutilizado. Ciudades como esta en Latinoamérica sufren constante estrés hídrico y generalmente afecta a las poblaciones más vulnerables que es la gente con menores recursos. Es alarmante y preocupante escuchar noticias de grandes urbes en Latinoamérica que se están quedando sin agua. Este año fue Montevideo en Uruguay que estuvieron en un estado de alerta porque se quedaron sin la fuente de agua. El año pasado ocurrió en México la ciudad de Monterrey y el 2016 en mi país Bolivia cuando la ciudad de La Paz una urbe con más de 2 millones de habitantes se quedó sin agua. Es por todas estas razones que decidimos crear Acuaquit y junto a un fantástico equipo de trabajo desarrollamos un sistema de reciclaje de aguas grises que es accesible sostenible compacto y automatizado. Pensemos por un momento que de toda el agua que ingresa en nuestro hogar solamente el 5% la utilizamos para el consumo o para preparar alimentos. El resto lo usamos una sola vez la contaminamos y la desechamos. De este desecho el 70% vienen de las duchas los lavabos y las máquinas de lavar ropa. A esta la llamamos aguas grises. El sistema Acuaquit permite recuperar reutilizar esta agua gris para usos que no requieran ser potables como por ejemplo llenar un inodoro el riego o la limpieza. Acuaquit es un multiplicador de agua porque nos permite transformar un desecho en un recurso y nos permite utilizar el agua dos veces. Al reciclar agua tenemos dos enormes impactos. El primero bajamos nuestro consumo de agua potable quiere decir que ahorramos agua y esta agua puede llegar a otros sectores que también la necesitan. Y el segundo es tan igual de importante porque emitimos menos aguas residuales a la naturaleza. El edificio Santino en la ciudad de Cochabamba Bolivia cuenta con un sistema Acuaquit ocupa cinco metros cuadrados en área similar a lo que donde estoy parado. Este solo equipo abastece de agua reciclada a 60 departamentos para el llenado de inodoro limpieza y el riego de áreas verdes. El año pasado este edificio reportó un ahorro de 2.500 metros cúbicos de agua potable que es suficiente para llenar una piscina olímpica. Esta agua que no consumió Santino pudo llegar a abastecer 17 familias por un año. Un solo edificio 60 familias pueden generar semejante ahorro. Son un poco más de tres años que venimos trabajando en Acuaquit con mucha pasión mucho esfuerzo y dedicación. Hemos implementado 50 proyectos beneficiando a 20.000 personas. Son estos resultados los que nos permite soñar que con el apoyo de las instituciones como BID como Fundación FEMSA podemos escalar esta solución a toda Latinoamérica para que no se repitan las situaciones por las que pasó México, Bolivia o Uruguay. Los invitamos a ser parte del cambio y nos apoyen con su voto para que juntos le hagamos frente al desafío más grande que tiene la humanidad y es nuestra responsabilidad de esta generación cuidar el agua para las futuras generaciones. Muchas gracias. gracias. Bueno, felicidades Juan Carlos por estar aquí. La primera pregunta es ¿cuál es la principal diferencia o ventaja que tiene AquaKit versus otras soluciones similares en el mercado? Actualmente en el mercado no existen muchas opciones para el reuso de las aguas grises. nosotros entendemos que para poder reusar el agua gris el proyecto debe ser concebido para que sea amigable con el medio ambiente quiere decir que debe haber desagües sanitarios independizados. Entonces nosotros entramos en una fase temprana del proyecto asesoramos al constructor o al implementador de la tecnología para que ya se conciba de esa manera y luego el costo porque las alternativas que hay disponibles en el mercado por lo general están en países de Europa y el Asia tienen costo de 4 o 5 veces más de lo que nosotros podemos fabricar localmente en Bolivia. Gracias. No, felicitaciones por el pitch. Quería preguntarte sobre lo que queda después del tratamiento de las aguas. ¿Qué pasa? ¿El residuo? Sí. Bueno, cuando tratamos aguas grises son aguas con bajos contenidos de sólidos. Entonces existe un byproduct que es la parte que logramos separar mediante un proceso biológico pero es un residuo que es muy fácil de digerir y eso se desecha a través de las redes de alcantarillado público porque recuerden que el edificio tiene dos redes o la vivienda o el lugar donde se va a implementar entonces todos los residuos de nuestro proceso se botan a los colectores del sistema de alcantarillado pero es una concentración muy baja y mucho menos contaminante que las aguas cloacales domésticas comunes y corrientes. Entonces no hay que manejar un residuo en sitio todo aparte automatizado. Gracias Juan Carlos y felicitaciones por el proyecto. Mi pregunta es muy puntual si yo quisiera llevar a Coaquida Colombia o al Salvador ¿cuáles serían los retos que ustedes enfrentan con base en la experiencia que tienen? Bueno primero tendríamos que entender las regulaciones del país en tema de construcción y en tema de reaprovechamiento de agua nuestro equipo no está certificado pero cumple con parámetros internacionales certificaciones americanas y cumplimos con una calidad de agua que la vuelve segura para los usos que menciono que es llenar de oro, riego y limpieza entonces por ese lado tendríamos que ver la normativa en cada país y segundo es el apoyo de instituciones el apoyo de gobiernos municipales que fomenten estas construcciones porque estamos hablando que una de las industrias más grandes y que está moviendo más economía es la construcción y seguimos construyendo ya sea comercial o residencial entonces es importante que adopten esta tecnología desde un principio para que la construcción sea con esa visión de que sea sostenible y que venga con un sistema diferenciado de redes para instalar luego la instalación es como un artefacto como un electrodoméstico como instalar un aire acondicionado como instalar una máquina de lavar ropa es muy sencillo es plug and play nosotros enviamos el equipo desde Bolivia y podemos tener una persona certificada que la instale en el país donde se va a utilizar justo viendo el tema de la adopción como una barrera donde ve eso como hacerle para que los desarrolladores adopten la tecnología porque al final se vuelve es un costo que tienen que integrar a sus procesos entonces donde ves los retos como hacerle para que haya una mayor adopción de los desarrolladores yo creo que mostrar los beneficios que mencioné en mi pitch por un lado la construcción va a ser una construcción que va a demandar menos recursos hídricos van a tener un ahorro de entre un 20 y un 40% en el consumo de agua potable que siempre es un reto para cualquier desarrollo segundo van a emitir menos desechos hacia las redes de alcantarillado donde va a haber un ahorro también por sus acometidas y por la cantidad de desechos que van a vertir hasta un 50% o menos yo creo que cuando uno trata de implementar una nueva tecnología ahí ayer estuve en una charla acá mismo que decían quién adopta la tecnología las instituciones o las personas y había un debate en torno a eso yo pienso que las instituciones están formadas por personas y si tú puedes convencer a los líderes de las instituciones líderes como ustedes los que están acá y ustedes se llevan esto y le pasan a su institución estoy seguro que el resto la va a tomar la va a adoptar y esto es el futuro para que podamos escalarlo rápido el mantenimiento porque dijiste pack and play tengo alguien que me lo instala y después el mantenimiento es un equipo automatizado pero como cualquier equipo como un elevador que instalamos en un edificio requiere de un monitoreo para asegurar su correcto funcionamiento en el tiempo cuando podamos expandir nuestro mercado actualmente en Cochabamba nosotros damos el servicio de post venta un minuto de las preguntas de la audiencia hola ¿qué tal? ¿me escuchan? sí mi pregunta va por el lado del tema de los costos ¿qué tal la relación entre los costos que se ahorran de consumo de agua versus los costos que se generan por el consumo de energía y como quizás depende la localidad o el país eso va a variar quería escuchar un poco de eso también gracias excelente es algo que nos preguntan con mucha frecuencia especialmente los inversionistas desarrolladores de inmobiliarios hemos hecho cálculos en base a los proyectos que ya están operando y el costo del metro cúbico de agua reciclada reaprovechada es del 50% que del agua potable entonces y ahí tenemos un ahorro significativo y cuando hablo que comparo el costo de agua tratada ahí está incluido el servicio de mantenimiento y de energía eléctrica para el funcionamiento del equipo y el costo del CAPEX o la inversión inicial para un edificio como el que les comentaba no asciende a 500 dólares por apartamento esa sería más o menos la inversión adicional que tendría que asumir el desarrollador que al final es un beneficio que lo pasa a los usuarios cuando transfira la propiedad Buenas tardes con todos me gustó ver en la diapositiva anterior no sé la visión o tal vez el sueño para 2050 y la pregunta es que ¿qué planes tiene que son los pasos para llegar a ese sueño? ¿es más desarrollo del producto o más el desarrollo del mercado o otra cosa tienen? yo creo que ahorita es desarrollo del mercado somos un emprendimiento joven tenemos un poco más de tres años primero debíamos demostrar que esto funciona y teníamos que demostrarlo de manera tangible cuantificable ya lo hemos hecho ahora el siguiente paso es escalarlo y llevarlo a otras regiones a otros países de Latinoamérica y ahí nuevamente este tipo de eventos este tipo de exposición que estamos teniendo es fundamental para que podamos hacer este siguiente paso tenemos la capacidad de producción tenemos la ingeniería tenemos el producto simplemente necesitamos empezar a replicarlo de la mano de actores como ustedes gracias ¿cuántas veces se reutiliza el agua? entendí que solo una pero me podría explicar por qué cómo es ese proceso claro imaginémonos que estamos tomando una ducha entramos tomamos una ducha ponemos Spotify una canción siete minutos estamos hablando de 100 litros así de fácil esos 100 litros sin un sistema coa kit se van por el alcantarillado y se pierden este sistema lo recicla y luego vuelve tratada al llenar los tanques de los inodoros al sistema de riego por aspersión quizás a la limpieza de vehículos etcétera una vez que va al segundo uso ya no se la puede usar una tercera porque ya se va directamente o por el alcantarillado en caso de que sea un inodoro o si vamos a regar el jardín bueno por absorción se va a la tierra por eso es que serían solo dos usos para el agua gris es por la infraestructura y también por la calidad del agua porque necesitamos garantizar un agua segura para el uso que se le va a dar y hacer un reciclaje infinito de la misma agua se volvería muy costoso y quizás técnicamente y económicamente no sería viable pero con dos usos ya estamos duplicando la cantidad de veces hola que tal gracias por tu presentación estuvo increíble la tecnología yo tengo una pregunta que son como dos en una dijiste que es plug and play y esto para mí si pudieras explicar un poco más cómo se conecta la infraestructura esto a la infraestructura de los edificios y si es necesario o se optimiza tu tecnología si es que el edificio aún no se construye y tú entras con ellos inmediatamente en el diseño más o menos cómo funciona este plug and play tal cual lo dijiste necesitamos prever que el edificio se construya con el diseño sanitario de dos redes una vez construido el edificio ya tenemos dos desagües independientes generalmente durante la fase del diseño con la gente de arquitectura y de ingeniería se decide el lugar donde se va a emplazar el equipo que no ocupa más de 5 metros cuadrados y simplemente hacemos el plug and play porque ya está lista la red de desagüe y se prevé una red de montante para el uso del agua reciclada porque recordemos que no podemos combinar esta agua a nuestro sistema potable porque podríamos incurrir en un riesgo a la salud entonces tiene que haber una montante que va a los inodoros y por cierto a la limpieza de vehículos riego etcétera depende mucho del proyecto ya nos quedaban 10 segundos así que un gran aplauso 10 segundos de aplauso muchas gracias y sumamos a ese aplauso a Santiago y a todos los que participaron en el premio gran aplauso ahora el jurado va a deliberar por 5 minutos de manera privada justo ahorita alguien los acompañará para que puedan para que puedan hacerlo por favor no se tarden porque estamos muy nerviosos de saber quién ha ganado y en el entretiempo mientras para aquellos que nos acompañan virtualmente tanto para los que están en la sala nos gustaría conocer su opinión sobre todo lo que hemos escuchado entonces los invitamos a votar por favor si pueden pueden hacer tomar seguir el link que van a ver ahora mismo en su pantalla o tomar una foto para los que están acá al QR me avisan cuando estén listos y así conoceremos al favorito de la audiencia entonces cuál de los dos proyectos finalistas crees que tiene más potencial de ser escalable parece que va ganando aqua kit pero se acerca peligrosamente el banco de residuos alguien más 19 personas han votado 20 23 25 27 parece que está estable no todavía no bueno creo que lo vamos a dejar ahí si miren que miren que miren que hay más de hay más de una pregunta así que y esto es sólo para mientras estamos esperando no es la mención de la audiencia ok segunda pregunta creen que estas tecnologías pueden contribuir a mejorar el sector opción uno no la opción dos en alguna medida y la opción número tres que yo esperaría que todos votáramos ahí por supuesto bueno hay dos rebeldes tres wow sí exactamente ok pasamos a la siguiente que debería ser el ganador con el premio de 15 mil dólares bueno ya me imagino aquí los creativos tenemos escalar primera respuesta no no la dejen ahí solita ahí ahí está perfecto vemos que hay opciones como comunicar certificar invertir consolidar replicar celebrar generar mercado invertir recursos humanos estudios de impacto comunicación fortalecimiento fortalecimiento optimización gestión de ventas estrategia comercial administración eficiente sí celebrar 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 vuelve a salir big party generar mercado investigación innovar no creo que podemos pasar a la siguiente que proyecto que proyecto quieres que sea el ganador de la mención de la audiencia tan 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 nos están haciendo sufrir. Esperemos un poquito más porque hay un poquito más de personas. Banco de Residuos se lleva la mención de la audiencia. ¡Un aplauso! Ya solo por eso podemos hacer un big party. Y la audiencia no sabemos. Ve, los jueces. Por favor, diles que estamos todos muy nerviosos. Solo uno se lleva los… Sí, bueno, buenas gracias, Ana. Voy a repetir. Hay un premio monetario de 15 mil dólares para el ganador. Estamos hablando de la categoría 2. Como sabemos, la categoría 1 ya tuvimos la presentación del pitch y ellos tuvieron 10 mil. Y ahora ya el jurado ha entrado. ¿Alguien del jurado? ¿Alguno del jurado quisiera pasar? Carlos. Esto es lo más cercano que tenemos a los Óscares en el sector de agua, así que… Bueno, primero que nada, felicitarlos a los dos y pues el ganador a Coquita. Muchas felicidades. Bueno, agradecer. Muchas gracias por su voto, por su confianza, por creer y apoyar este emprendimiento. Bueno, no me quiero emocionar, quiero dar gracias a mi familia, a Dios y obviamente el equipo de Tecoya, mis compañeros, con los que hemos pasado una experiencia fantástica estas últimas cuatro semanas, muy intensas, de mucho aprendizaje. Pero estar acá hoy día es un honor y pues el que puso a festejar fui yo, así que ahora todos invitados. Gracias. Un aplauso. Teníamos un par de preguntas para hacerte. Además de felicitarte, felicitar a Santiago y de nuevo a todos los que participaron en el premio. Considerando que tienes la solución aplicada en Bolivia, ¿cuál es la ruta de crecimiento que están viendo y que necesitan a partir de ahora? Ya lo mencioné anteriormente, estamos convencidos que lo que sigue en adelante es llevar esta solución a otras grandes urbes en Latinoamérica que necesitan, que están creciendo, que están desarrollando proyectos inmobiliarios. Entonces queremos conseguir alianzas estratégicas en ciudades como Lima, como Santiago de Chile, como Buenos Aires, Uruguay, obviamente en México, por supuesto. Entonces eso es lo que vamos a hacer, es en lo que vamos a invertir los recursos que hemos ganado, va a ser en eso, en buscar aliados, viajar, viajar mucho, conocer gente. Y pues van a estar recibiendo llamadas, emails, por favor no me ignoren, que soy yo que voy a estar tocando puertas porque ahora esto tiene que escalarse y estamos convencidos que va a funcionar. La misma pregunta que hemos hecho a los innovadores que han pasado en el escenario, que ahora que ya como ganador consolidado, ¿qué le dirías a las personas para inspirarlas, a las personas que tienen una idea y que les gustaría innovar y cambiar las cosas en el sector o digamos en Latinoamérica para mejorar las vidas? Yo creo que lo que deben buscar es lo que los apasiona y la solución que quieren resolver, o sea el problema que quieren resolver. En nuestro caso comenzó como un sueño, queríamos encontrar una manera de ahorrar agua en la casa, en la familia, pero poco a poco empezamos a madurarlo y viendo que era factible, era posible, podíamos llevarlo a más familias, a más sectores. Entonces yo les diría a los emprendedores que primero busquen su propósito, vean qué problema quieren solucionar y después alma, vida y corazón, sin parar, trabajar todos los días y sin rendirse porque el esfuerzo da frutos. Un super aplauso, muchísimas gracias. Ahora sí hemos llegado al final de nuestra sesión de Fuente de Innovación, Premios BIFEMSA. Quisiéramos agradecer primeramente al jurado que dio de su tiempo y de su expertise para ello, muchísimas gracias. Quisiéramos también agradecer a evidentemente Fundación FEMSA con quien llevamos desde el 2009 otorgando este premio, haciendo camino juntos. Quisiéramos, en definitiva, de nuevo, felicitar al ganador, pero no solo, todos los que participaron por dar sus ideas, por dar su tiempo y por seguir trabajando para cambiar vidas, mejorar las vidas en América Latina y el Caribe. Quisiéramos también agradecer a los participantes, tanto los que están acá como la audiencia que nos ve virtualmente. Les recordamos que todos los conveners del Foco en las Américas tienen información sobre el programa de América Latina y el Caribe de la Semana Mundial del Agua en todas las redes. Así que muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos, por ser parte de la conversación. Quisiéramos agradecer a Tecoya, con quien hemos trabajado ya en algunas ediciones del premio, por todo el esmero y todo el entusiasmo que le han puesto. Muchísimas gracias. Este logro también es suyo. Y antes, bueno, y evidentemente les invitamos a todos a estar atentos de todas las convocatorias que tenemos abiertas y del próximo premio del Bitfemsa. Y antes de terminar, para todos los que participamos, sería lindo si nos podemos tomar una foto. Entonces, si podríamos subir por favor al stage para el jurado y para los participantes. Para los que nos ven virtualmente, muchísimas gracias por haberse conectado y los vemos en la próxima sesión del Foco. Gracias.